Más de 100 instructores comunitarios del CONAFE participaron de la capacitación sobre la participación ciudadana y la promoción del voto en el marco del proceso electoral de este 2024, informó la presidenta de la Comisión Distrital 11 con sede en Río Verde, Itzel Gutiérrez Elizalde. La charla informativa que estamos impartiendo el día de hoy es referente a la participación ciudadana y la promoción del voto, esto con la finalidad de contribuir como personas, como ciudadanos en la participación, sobre todo para los jóvenes. Mira, tenemos aproximadamente 100 personas que pertenecen al Consejo Nacional de Fomento Educativo, conocido CONAFE. Recordó que este acercamiento con los grupos representativos de la comunidad permite crear conciencia sobre la importancia de que la población ejerza su derecho al voto, por ello es que tanto la Comisión Distrital 11 como los comités municipales de Ciudad Fernández y Río Verde realizan estas acciones. Mira, te puedo comentar que somos personal del Consejo Total Electoral de Participación Ciudadana en coordinación con la Junta Distrital y del Instituto Nacional Electoral, así como los presidentes de los comités municipales de Río Verde y Ciudad Fernández. Gutiérrez Elizalde llamó a los jóvenes a participar de estas pláticas para que conozcan más del proceso electoral. A todos los chavos, a todos los jóvenes que se sumen a estas pláticas, a estas charlas informativas que estamos llevando a cabo en los diferentes grupos representativos del Distrito 11 en coordinación con la Junta Distrital del INE y con la Comisión Distrital Electoral del CEPAC. La plática se realizó en las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en Río Verde con la asistencia de los instructores comunitarios de CONAFE, quienes además coadyuvarán en llevar esta información a las diversas comunidades. Para Noticieros Cabler B, Ana Ramos.